Balbeni Wickpit Bueno, 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 pero ¿qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky Vuestro canal de whisky favorito Me llamo Eduardo y aquí estamos en Madrid, capital del reino de España Para hacer un nuevo interesante vídeo sobre el mundo del whisky Y mirad la nota que tengo aquí Te toca pasar hambre Llega un momento que me tengo que poner hasta notas Me veo una cara, todo el esfuerzo que he hecho adelgazando Me veo una cara de pan ahí Pero sí que he engordado después de las vacaciones Sin lugar a dudas, un exceso de pizza y de cerveza Esto hay que cortarlo, pero ya Así que vamos a hacer vídeos bebiendo cantidades muy pequeñitas de whisky Pero seguiremos haciendo vídeos para mantener el canal Hoy tenemos otro Balbeni Que es este Balbeni de Wick of Peach 48.3 de volumen, 70 centilitros 14 años de añejamiento Balbeni, una destilería de Speyside Una destilería muy icónica 110 euros este whisky Ni de coña recuerdo haber pagado este precio por este whisky Lo tengo hace bastante tiempo Y lo he abierto este verano Y bueno, me parece una cosa un poco En que estamos entrando en unos precios absolutamente disparatados De Balbeni, de Wick of Peach 14 años Es muy interesante el concepto de Balbeni Para hacer whisky ahumado Lamentablemente con colorante Supongo que también con filtrado el frío Y vamos a servir un poquito de este Balbeni Wick of Peach 48% un whisky potente Ellos siendo de Speyside Se inspiraron obviamente en algunas destilerías de Aila Para hacer esta producción ahumada de whisky Lo que hacen básicamente es que una vez al año Antes de limpiar los alambiques Le hacen la semana del pit Hacen whisky ahumado que no hace normalmente Balbeni Y estaba intentando ver maderas o algo así Pero no nos dicen nada Dicen que tiene unos 30 ppm partes por millón Pues que está muy orgulloso de este whisky Y que te lo bebas Pero la verdad es que hay muy muy poca información Al respecto de las maderas Supongo que será ex bourbon y poco más Bueno vamos a ver este Balbeni Wick of Peach En nariz no es especialmente un whisky Que ni que me recuerda a la Freud ni Arbeck Ni nada de estos Es un whisky bastante comedido En cuanto a las notas pit Es más el carbón, la barbacoa un poquito Y el yodo Pero todo muy sutil Y la integración alcohólica es extraordinaria Pero todo lo que hay detrás de este whisky En cuanto a notas en nariz es muy sutil Hay una nota ligerita de humo Una nota ligera de yodo Una nota muy ligera A un cereal un poco dulce Da una sensación así más como avena Una nariz muy muy suave Una nota un tanto salina también Un tanto marítima Y efectivamente pues sin lugar a dudas Un whisky ahumado Un whisky pit Un whisky con turbo Un whisky con yodo Pero con una nariz en mi opinión demasiado sutil Demasiado suave O sea no hay Es muy poco expresivo La integración alcohólica es extraordinaria Pero la expresividad en nariz es muy básica Muy baja Uno debía esperar quizá algo un poquito más intenso Lo cierto es que bueno Se agradece también Es decir no se trata de que te pegue aquí el zapatazo El olor aquí a gambás A la plancha Que ocurre en algunas ocasiones Pero quizá Con un 48% Con un 14 años Pero es como una especie de lagabulin suavecito Interesante Rico en cualquier caso Vamos a ver en boca Salud Wow Mirad Es un gran whisky en boca Wow Está muy bien hecho este whisky Un Balveni Bien hecho Bien construido Con la nota justa El añadido justo de pit No le pondría ni más ni menos Me recuerda por algún motivo Me recuerda a Oldmore Ahumado Sin duda un grandísimo whisky Con un cuerpo muy intenso Es semi seco No es un whisky dulce La nota como anís Como a licor Hay unos cacaos amargos también Pero finos Unos cacaos del 70% 60% No cacao dulce Sino un chocolate de ese estilo Hay como una especie también Nota como a un café expreso O sea es ese tipo de sabor Pero es agradable Es como cuando tomas un café expreso negro Pero está bien hecho Es agradable Es rico Que no necesitas apenas ponerle azúcar O un chocolate con un cacao fuerte Intenso Pero que está muy bien hecho Es muy suave Que no tiene apenas grasas Que no te empalaga la boca Que no echas de menos el azúcar Es ese tipo de whisky Y en paralelo Un retrogusto Una nota final A humo A yodo Nota a galleta Una cierta nota cereal Que lo hace sencillamente Una combinación deliciosa Entre estos cuatro elementos O sea es un grandísimo whisky ahumado Grandísimo Para mí hasta ahora El mejor Balveni que he probado Ya os lo digo O sea Verdaderamente excepcional Chapo Si ya no tuviera colorante Maravilloso De los whisky Con mejor integración alcohólica Que yo he probado en mi vida Porque da la sensación De que es un whisky De muchísimo menos graduación Pero con un transporte de notas Una carga de sabor Etcétera Impresionante Whisky delicioso Extraordinario Un whisky que os recomiendo Pero claro Cuando he visto el precio De ciento y pico euros Yo no he pagado cien euros Por un whisky de catorce años Pero me parece un auténtico disparate No sé qué precio pague por esto Son botellas que llevan Ya bastante tiempo en mi casa Pero cien euros Tampoco pagaría O sea os lo digo Me parece un disparate ahora Sesenta, setenta Ochenta En un momento determinado No es un casque strength Pero estamos hablando De casi cincuenta por ciento de volumen Imaginaros un Brookladic O un Port Charlotte Suave Fino tal Parecía Lagavulin O así Bueno vale Pues de catorce años Pues hombre Podría pagar setenta Ochenta euros O algo así Pero desde luego Ciento y pico euros O cien euros Pues no Por poco más de cien euros Me compro un Lagavulin 12 Me compro un Torabai O sea No me gastaría el dinero en esto Pero sí que tengo que decir Es que desde luego es un whisky Muy bien construido Pero no sé qué cojones Está pasando esta gente Con los precios Pues esto ya Un absoluto disparate Bueno señores Hasta aquí el vídeo de hoy Y señoras Que creo que sois tres ya En el canal Un abrazo Un beso para todas Espero que te haya gustado Que sé muy feliz Que es lo más importante Como digo siempre Bebe con muchísima moderación Recuerda que el whisky Es para los buenos momentos No para los malos momentos No intentes convertir Un mal momento con el whisky Porque lo vas a empeorar En cambio un buen momento Seguramente lo mejor Es con un poco de whisky Pero los malos momentos Procésalos de otra manera Intenta ser tú mismo Sin necesidad de ningún elemento exógeno Ni ninguna sustancia Ni nada Ni alcohol Ni tabaco Ni vete a correr Vete a hacer algo Pero intenta que no sea una sustancia Lo que necesites Para pasar esos malos momentos Te lo ruego por favor Recuerda Porque whisky siempre con moderación Es muy tentador Es muy tentador Después de un mal día Llegar y tomarse un whisky Pues no lo hagas Si puedes No lo hagas Tómate un zumo naranja Tómate una Coca-Cola Vete a dar un paseo de media hora Y verás como vuelves de otra manera Aunque todos somos humanos Y si un día te quieres echar un whisky Porque has tenido un día de perros Pues tampoco va a pasar nada Espero que sean las menos veces Un abrazo Y cuídate mucho Y sé feliz Que es lo más importante Aquí tienes el canal Para lo que necesites Hasta pronto Un abrazo Chao Cuídate Chao 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 Chao